Este es el conjunto de los poderes La música de mi barrio Este es el conjunto de los poderes La música de mi barrio Es una cosa sencilla La que estoy allá en el patio No se necesita nada Solo ganas de gozar Este es el conjunto de los poderes La música de mi barrio No lo quieren en televisión Ni en fiestas de sociedad No lo quieren en televisión Ni en fiestas de sociedad Pero son los favoritos De toda la vecindad Nos contagian con tu ritmo Y nos hacen olvidar Este es el conjunto de los pobres La música de mi barrio El conjunto alegre está formado Por gente de barrio pobre El conjunto alegre está formado Por gente de barrio pobre El señor de los amores Es de un barrio de Tampico El del bajo es del distrito Es del barrio de Tampico Este es el conjunto de los pobres La música de mi barrio Este es el conjunto de los pobres La música de mi barrio Este es el conjunto de los pobres Este es el conjunto de los pobres La música de mi barrio Este es el conjunto de los pobres La música de mi barrio